El brutal asesinato de 52 personas inocentes en el Casino Royal, a manos de integrantes del crimen organizado, fue devastador para todos nosotros. Jamás lo olvidaremos, como tampoco olvidaremos la muerte de cualquier víctima inocente. A las 48 horas ya teníamos a los primeros 5 detenidos, de 12 que llevamos hasta el momento, entre autores intelectuales y materiales. Y no descansaremos hasta encontrar a los demás. Sabemos quiénes son y van a caer. Es cuestión de tiempo. A raíz de lo acontecido, se destapó una serie de cuestionamientos respecto a la operación de los casinos en Nuevo León y en el país. En lo personal, tomé acción para que no proliferen más este tipo de establecimientos en Nuevo León, independientemente de la intervención federal o municipal en este tema.